Música Bueno, contento hoy día porque se han certificado 20, 25 usuarios de nuestra comuna en el cual le estamos dando las herramientas para que ellos mejoren su calidad de vida en el cual hay un curso de peluquería y de uñas y es un programa de jefa de hogar que al final esto lleva mucho tiempo que están trabajando yo creo que le han mejorado la calidad de vida a mucha gente de nuestra comuna así que felicitarlos por lo que están haciendo hoy en día felicitar a la OTEC que está patrocinando este programa y seguir adelante, yo creo que el alcalde Mauricio Carrasco conjuntamente con el consejo en pleno estamos para apoyar esta iniciativa y a seguir sumando Buenos días, hoy día estamos en la ceremonia de certificación de los cursos de técnicas básicas de peluquería y técnicas de manicure, diseño y aplicación de uñas a CRIGEL un esfuerzo conjunto entre la ilustre municipalidad de Quintero a través del programa Mujeres Jefas de Hogar y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género CERNAMEG estos dos cursos fueron parte de la implementación de proyectos laborales para las mujeres participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar durante el año 2022 y permitió certificar en cada uno de los cursos a 10 mujeres entregando competencias técnicas y profesionales para desempeñar el oficio de peluquera y también en el arte del manicure con esta técnica especial de la aplicación de uñas a CRIGEL nosotros somos una OT, organismo de capacitación reconocido por CENSE con más de 20 años trabajando en la quinta región y en particular en Quintero casi al mismo tiempo donde nos han dado mucha satisfacción en los cursos generalmente nosotros trabajamos en programas sociales de capacitación programas Mujeres Jefas de Hogar programas de desarrollo de emprendimiento y acá en la comuna de Quintero siempre hemos sido muy bien acogidos hemos tenido muy buenos resultados cursos pasados que gente continúa trabajando en los oficios aprendidos en los del Día de CRIGEL y acá en la comuna de Quintero los Día de Bogotá Gracias.